Tengo una letra que encontré ahí, no hace un año atrás, y ahora quise ponerle un poco de música más. Pues claro. A ver si lo voy a hacer. Se llama Sufrir por algo más. Bueno, damn, we all. Cuando ya todos se miren y pregunten en dónde está, por qué da vueltas y vueltas. Cuando todos se revienten y se ahoguen en su vaso de papel. Yo quiero mirar y sentirme igual, tal vez así te pueda ayudar. Yo quiero estar y pensar que ya, ya no hay nada mal. Cuando todos se queden allá, cuando el mundo deje de girar, cuando yo deje de llorar. En el resto de apatía se encontra la heronía de su fe. Por alguien más. Yo quiero observar como se castiga. Yo quiero enfrentar toda su apatía. Yo quiero entregar toda mi alegría. Y para qué, si todo se termina. Cuando todos se queden allá. Cuando el mundo deje de girar. Cuando yo deje de llorar. Cuando el resto de apatía se encontra la heronía de su fe. Yo quiero observar como se castiga. Yo quiero enfrentar toda su apatía. Yo quiero entregar toda mi alegría. Yo quiero entregar toda mi alegría. Y para qué, si todo se termina. Cuando todos se queden allá. Cuando el mundo deje de girar. Cuando yo deje de llorar. Cuando el resto de apatía se encontra la heronía de su fe. Por alguien más. 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 ¡Buenas!